Mi problema con Lizana. Lizana era un personaje que no me molesta o no me molestaba hasta antes de volver. Si vieron el anime o el manga van a saber a qué me refiero, pero vuelve y mejor vean el siguiente video. Lizana era un personaje muy pero muy carismático. Tenía una gran relación con Gildars, con Nacho y con sus dos hermanos, con Elfman y Mirajen. Mirajen para mí es uno de los top 3 seguros de personajes femeninos que más me gustan de Fairytale. Obviamente encabezado por Ersa porque al menos para mí nadie supera a Ersa. Pero ya Lizana con Solos es la hermana de Mirajen sumaba puntos. Y después empieza a sumar más puntos cuando llega a la saga de Doras o de Dolas, como se pronuncie. Y te arman completamente el puzzle de lo que era Lizana. Porque hasta ahí te van arrojando cositas, te van arrojando flashbacks que te van construyendo argumentalmente a Lizana. Y hasta ahí me doy cuenta que todo lo que te habían armado de Lizana era oro puro. Todo era oro puro. Hasta antes de la saga de Dolas a mí me gustaba la personalidad de Lizana y me gustaba su diseño. De hecho creo que el diseño que tiene Lizana en los flashbacks es para mí el mejor diseño que tiene Lizana desde ahí hasta el final de la serie. Y argumentalmente era un personaje que realmente era una genialidad por parte de Hiromashima. Era un personaje que había marcado a tres personajes de golpe. Obviamente había marcado al gremio completo, sin embargo a nivel más personal había marcado al protagonista, que no es menos. Había marcado a Elfman y a Mirajen. Elfman no es que me desagrade pero es como que me da lo mismo. Entonces, ok, había marcado a Elfman, lo tenía con un trauma bien complicado, pero a Mirajen estamos hablando de una maga que estaba al nivel de Ersa. La que era considerada la maga más poderosa del gremio, al menos entre las mujeres. Entonces, alguien que entre comillas había liquidado a la poderosa Mirajen, valía la pena mucho prestarle atención a ese personaje. Porque recordemos que Mirajen ni siquiera era capaz de utilizar su poder al máximo debido a un trauma y a todo lo que vivió después de eso. Y Natsu, desde el principio tenemos a Natsu como el típico protagonista de Shonen que tiene la cabeza hueca, que le gusta comer mucho y que le gusta pelear, pelear y pelear. Y resulta que llega la saga de Dolas y nos muestran, o al menos nos terminan de armar, que Natsu era un poquito más que eso. Que Natsu no solamente había tenido lo que nos contaron en el episodio 2 de Fairy Tail cuando nos cuentan el tema de Ignil. Sino que Natsu también llevaba unas cicatrices o unas cargas además de eso. Que dejando de lado, si a Natsu le gustaba Lizana o no le gustaba, no se podía negar el hecho de que era muy pero muy cercano. Probablemente en ese tiempo era la persona más cercana a Natsu, que de un momento a otro le fue arrebatada de golpe, sin que él estuviera ahí para hacer nada. Entonces, esa era una carga muy grande que llevaba Natsu. Pero llega la saga de Dolas y... de hecho, el momento en el que Natsu se encuentra en E-Dolas o E-Doras con Lizana es uno de los mejores momentos de Fairy Tail. Top 10 seguro, seguro, seguro. El flashback que muestran ahí y la escena en vivo y en directo que muestran ahí. Ambas cosas son brillantes, pero brillantes. Entonces, no tengo idea cómo habrá sido en el manga o si ocurrió en el manga, pero al menos a mí en el anime me gustó muchísimo. Y justamente ahí es cuando se empieza a caer Lizana. ¿Por qué? Obviamente nos dicen que es otra Lizana de otro mundo, así que... Ok, no tendría por qué ser tan cariñosa con Natsu o tan cercana a Natsu. Porque una cosa es que todos en el gremio se viven bien y otra cosa es que la Lizana de ese mundo fuera cercana al Natsu de ese mundo. Pero como mínimo, pensé que durante toda esa saga Natsu iba a estar más cercano a Lizana, por ejemplo. Se iba a desarrollar esa Lizana con Natsu. Y de hecho le habría dado mucho más trasfondo a lo que ocurrió después. ¿Por qué? Claro, bien divertido lo que ocurre entre Natsu y Lucy, pero ok, ya teníamos un Natsu y una Lucy durante esos no sé cuántos episodios. Creo que eran como 60 episodios o algo así. Entonces creo que a nadie le habría molestado si la Lizana, a quien todos recordábamos, se desarrollaba con Natsu ya siendo más adultos, por así decirlo. Pero después de esa conversación, o entre comillas conversación que tuvieron cuando Natsu se encuentra con la Lizana de Dolas, creo que ni siquiera aparece más o aparece una o dos veces más durante toda la saga. Estamos hablando de una saga de muchísimos capítulos, no me acuerdo cuántos, pero son muchísimos episodios en los que Lizana no tiene no solo ningún desarrollo, sino que ni siquiera una participación que sea relevante en la trama. Y ok, ya, bueno, no me la quisieron mostrar y como dije, la Lizana de ese mundo no tiene por qué ser cercana al Natsu de este mundo. Ok, te lo compro. Natsu y Lucy y compañía vuelven a su mundo. Y resulta que detrás de ellos aparece, y literalmente también se lanza encima, Lizana, la Lizana de ese mundo, o al menos creíamos que era la Lizana de ese mundo. Y cuando abres la boca, te juro que se destroza todo, 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 todo lo que acabo de decir en no sé cuántos minutos llevo hablando, unos cinco minutos más o menos, seis minutos, se destroza todo aquello y todo el argumento que era oro puro que dije antes, se destroza también, todo, 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 todo lo que marcó a tres personajes se destroza en un segundo. Ahí te cuentan una historia media rara, muy rebuscada, de cómo ocurrió que Lizana llegara a ese mundo, y por qué la Lizana de ese mundo no llegó a este mundo también, y que era ella la que había muerto, y todo lo que quieran, te lo, claro, te lo justifican ahí, y te lo rebuscan ahí, y bueno, está justificado, así que qué le vas a hacer. Pero argumentalmente es una basofia, o al menos quedaba a ver si era una basofia o no. Porque ok, ya, estaba el hecho ante tus ojos que te revivieron a Lizana. ¿Qué iba a pasar a partir de ahí? Lizana va a hacer un aporte para su hermana, para su hermano, va a hacer un aporte para Natsu, para la trama, la trajeron por el fanservice, la trajeron solamente para hacer una especie de triángulo amoroso entre Lucy y Natsu, que en realidad no sirve, incluso si hubiese sido así no serviría para nada. ¿Por qué? Porque al final de la historia resulta que Natsu tampoco es que quede junto a Lucy de forma amorosa, por mucho que el autor te ponga una especie de guiño ahí, no lo hacen, concretamente no lo hacen. Entonces, incluso si hubiese llegado Lizana para eso, para meterse en ese triángulo, no serviría de nada. Y ok, está claro que a la hermana y al hermano les trae una alegría inmensa. Pero Mirajen y Elfman ya se habían recuperado en cierta forma del trauma. Obviamente siempre iban a llevar la marca de haber perdido a una hermana, pero ya habían recuperado su poder y eran funcionales en la historia. Entonces, si hubiesen dicho que Lizana volvió y que a partir de ahí Elfman se quitó la carga de haber asesinado a su hermana y hubiese podido utilizar su poder correctamente, que Mirajen se hubiese recuperado psicológicamente también y pudiera realmente convertirse en una maga importante nuevamente, que sí lo hace, pero que ya lo hizo antes de que llegara. Entonces, al menos por esa parte no queda justificado. De hecho, termina convirtiéndose en una carga. ¿Por qué? Porque en la saga de Tenryuijima, cuando se enfrentan a Grimor Heart, Mirajen casi muere por salvar a Lizana. Por último que Lizana hubiese vuelto para sacrificarse ahí, que obviamente sabíamos todos que no iba a morir. De hecho, en ese instante yo sabía en el preciso instante que Mirajen no iba a morir. Pero que al menos hubiese hecho eso y hubiese dicho, ok, salvó a su hermana de la muerte y por eso volvió. Pero tampoco fue así. A Elfman, aparte de sacarse el peso de encima de haber asesinado a su hermana, no le sumó nada más, porque como dije, también había recuperado sus poderes antes y después de ahí en adelante tampoco le suma nada más. Y honestamente tampoco es que me importe mucho si le suma algo o no a Elfman, pero debería haberlo hecho. Ahora, independientemente de si se hacía por una cosa de triángulo amoroso o no, a Nacho tampoco le suma nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera Happy se acuerda de Lizana después de la escena en que vuelven de Dolors. Ni siquiera él se acuerda. Probablemente la ve como el portero del gremio después. Y Nacho también después la ve como si nada nunca hubiese pasado. Como si hubiese estado con ellos esos, no sé, 10, 7 o no sé cuántos años que, entre comillas, creyeron a Lizana muerta. Y ok, incluso si no le suma nada a esos a nivel personal, a nivel de gremio tampoco sumó nada. ¿Por qué? Porque ok, que digan, ok, volvió Lizana durante su estancia en Edolas, estuvo aprendiendo grandes, no sé, hechizos o se volvió realmente muy poderosa, se volvió, no sé, tan fuerte como Mirajen, pero vuelve y no sirve para nada realmente, porque las transformaciones no solo son miserables comparada a las de Mirajen, sino que en cuanto a poder también son miserables. En realidad son miserables en cuanto a apariencia y en cuanto a nivel de poder. Entonces, ¿para qué volvió Lizana? ¿Para agregarle algo a su hermana y a su hermano? ¿Para que desbloquearan esa barrera mental que tuvieron desde todo ese tiempo que la creyeron muerta? ¿Para funcionar como una especie de triángulo amoroso entre Lucy y Natsu? ¿Y ella obviamente? ¿Para alegrar a Happy? ¿Para que al final de la historia te la shippeen con Laxus? ¿Para servir a nivel de poder militar, por así decirlo, para el gremio? ¿Para qué volvió Lizana realmente? Yo creo que realmente nadie puede responder esa pregunta porque realmente no aportó nada. Y claro, si hubiese sido un personaje menos importante, que vuelva y que no haga nada, me daría lo mismo, pero era un personaje súper, pero súper importante. Entonces volvió y ok, no te perjudicó casi en nada, a excepción de esa pelea que mencioné de Mirajen. Pero tampoco te sumó nada, era un personaje que era como una silla ahí arrumbada en el gremio. Era un personaje que no aportaba nada. Happy se volvía más locos por ver peces que por ver a Lizana después. Estamos hablando de un personaje que en una serie repleta, pero repleta de fanservice, ni siquiera sirvió para el fanservice. Entonces traer a un personaje que era tan importante para que no sume ni te perjudique en nada, para mí fue un desperdicio de tinta y de seiyu si hablamos de anime. Bueno, eso ha sido todo el video. Si eres fan de Lizana, a morir. Realmente no te sientas ofendido, ¿por qué? Porque esto es simplemente una opinión. Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta. Pero honestamente, si lo ves de forma muy, pero muy objetiva, te das cuenta que realmente Lizana no aportó nada a la historia ni a los personajes. Así que lamentablemente eso ya está hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte también para que el canal siga creciendo y lleguen más animes, más análisis de aquí al futuro. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.